Él es Diego y hace una semana atrás estaba cotizando una tablet en el extranjero pero no podía comprarla porque sus portales favoritos no despachan a Chile y tampoco tiene tarjeta de crédito y la única vez que había logrado comprar algo demoró demasiado y llegó en mal estado. Pero un día a Diego le recomendaron Delex.cl y ahora tiene su tablet en perfecto estado y en tiempo récord. Pagan pesos chilenos y nunca más te preocupes por demoras o productos perdidos. Con Delex.cl tienes seguimiento completo de tus compras y son despachadas hasta la puerta de tu casa. Sé como Diego, ingresa a www.delex.cl. Decide si lo compramos nosotros o lo compras tú utilizando tu casilla en Miami que obtendrás al registrarte sin costo de mantención. Delex.cl traerá tu producto desde el extranjero hasta la puerta de tu casa de una forma fácil, rápida y segura. A Diego, y al igual que a los miembros de su familia, les cambió la vida. Y tú, ¿qué esperas? Súmate y disfruta lo mejor del mundo a un solo clic. Delex.cl, del extranjero a tu casa. 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 Delex.cl, del extranjero a tu casa.